El cambio climático es el mayor reto de nuestro tiempo, y el tiempo no está de nuestro lado. Para 2030, las temperaturas cambiantes podrían llevar a la pobreza extrema a 3 millones de personas al año en América Latina y el Caribe. Pero también para el 2030, el camino hacia la descarbonización podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en la región. En áreas como la producción de alimentos de origen vegetal, las energías renovables y la construcción. El BID se enorgullece de desempeñarse como secretario técnico de la nueva Plataforma Regional de Cambio Climático de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas. Hoy, los países deben formular estrategias para la adaptación y la mitigación climáticas que abarquen toda la economía. Promoviendo el crecimiento sostenible, mientras aseguran la sostenibilidad fiscal. Los ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas son la clave del éxito. Creado a petición de nuestros países miembros y anticipado en la COP26, este mecanismo nuevo posibilitará la resolución de problemas y la crucial cooperación regional. A medida que los ministros diseñan e implementan estrategias para minimizar los riesgos climáticos y activar el crecimiento verde. Y cuando nos valemos de políticas fiscales para abordar el cambio climático, damos un paso importante hacia un futuro próspero y sostenible. Hemos trabajado en estrecha coordinación con los ministerios en el diseño de ese instrumento regional para que ayude a generar un mayor entendimiento sobre los riesgos y, muy importante, sobre las oportunidades que representa el cambio climático para las finanzas públicas y la estabilidad económica. Es evidente que en los últimos años los ministerios de la región han asumido un papel cada vez más relevante en la agenda climática mediante el desarrollo y la implementación de diversas políticas fiscales y de planificación económica. Hoy quiero invitarlos a que intensifiquemos estos esfuerzos. La plataforma de los ministerios de finanzas es el más reciente ejemplo del impulso histórico de nuestro banco. En el 2021, el BID y BID Invest aprobaron 6 mil millones de dólares en financiamiento climático, la cantidad más alta de nuestra historia, y somos pioneros en la creación de herramientas financieras innovadoras, a fin de aprovechar la financiación crítica del sector privado. Desde una nueva clase de activos de capital natural negociable hasta nuestra revolucionaria plataforma de transparencia de bonos verdes. Así que seamos audaces y cosechemos juntos los beneficios del crecimiento verde y la sostenibilidad fiscal para la región y para el mundo.